Bailando Te conocí, juraba que no eras de este mundo Con tu bailar y tu mirar Todo se detiene cuando te voy a hablar Quizás soy uno más en este juego Pero quiero platicar contigo en serio Vamos a bailar, aunque lo hagamos mal Contágiame ese brillo que tú tienes al caminar Bailemos aquí, solo sigue mi tiempo Inventemos nuevos pasos y que se detenga el universo Todos aquí te miran a ti Me miras a los ojos y sé que soy para ti Música Concédeme esta pieza Bailemos lento Si sientes lo que siento No tendremos que detenernos Música Bailando Te conocí, juraba que no eras de este mundo Con tu bailar y tu mirar Todo se detiene cuando te voy a hablar Quizás soy uno más en este juego Pero quiero platicar contigo en serio Vamos a bailar, aunque lo hagamos mal Contágiame ese brillo que tú tienes al caminar Bailemos aquí, solo sigue mi tiempo Inventemos nuevos pasos y que se detenga el universo Inventemos nuevos pasos y que se detenga el universo Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.